Muy lejos, a donde no van a cansarte mi destilla ¡Arriba de madera! ¡Ah, pero ahí está! ¡Ah, quiere cantar! ¡No, no! ¡Ah, pero ahí está! ¡Ah, pero ahí está! Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte ¡Ay, qué bonito! La voz de mi dolor Se están adelantando, un ratito por favor, voy a respirar ¡Oh, regresa! Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin decirte adiós Estoy buscándonos No dejes que muera sin decirte adiós Que somos... Uy, no, 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 así no, así no, así no Vamos, así con fuerza No voy a decir para todos los amantes porque ya lo saben, escondidas Pero canten Nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alba A la luz del alba En luna está pronto Que somos amantes Y que en la luz del alba Y que en la luz del alba Y que en la luz del alba Tan solo pedimos un fin de semana ¡Arriba! Que somos amantes Que somos amantes Que lo damos todo Que en la luz del alba En luna está pronto Que somos amantes Sin otro destino Que mañana enciende con De nuestro camino Que somos amantes Que en la luz del alba Con menos En luna está pronto Que somos amantes Y que en carri alemán Tan solo pedimos Solo pedimos ¿Quién la termina, usted o soliot'? No, no, no. ¿Quieren terminarlo ustedes? Bueno, yo creo que yo. Un fin de semana. Un fin de semana. Gracias. Gracias por los aplausos. Vamos a cantar una canción que yo sé que les va a gustar. Y sé que la van a cantar. ¡Iss! Y sé que la van a cantar. Ahora sufres y vives angustiado, ya verás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Y dice la gente, que es tan sol y despegada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y dice la gente, que es tan sol y despegada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Ustedes dicen... Y tú siquiera te fuiste de mí, sabiéndome que te amaba. Y tú siquiera te fuiste de mí, sabiéndome que te amaba. Y tú siquiera te fuiste de mí, sabiéndome que te amaba. Me pagaste mal, sabiéndome que te amaba. Me pagaste mal, sabiéndome que te amaba. Me pagaste mal. Me pagaste mal. Yo siempre me preocupo porque a las personas donde yo llevo, a las personas que yo cargo les guste. ¿Quieren que baje? Sí, ya, ¿no? Voy a bajar para que canten cada uno. Vamos a recordar a este increíble río. Que dejó huella y ahora es ícono de nuestra cultura peruana. Un sello que nos distingue a nosotros. La música criórica. Vamos a cantar estas canciones, le voy a bajar. Y el que quiera cantar, que levante la mano. Y el que no, igual le voy a poner el micro para que cante. Así que, ¿hay regalos por ahí? ¿Hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Tú? ¿Tú? Estamos sorteando a los músicos también un ratito, no se vayan a ir. Yo quiero mencionar su nombre, pero yo creo que tú tienes algo más todavía que decir sobre nuestra próxima artista. Por supuesto. ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos? Y queremos presentar a Emi Castro. Ya lo dijo Ángel. Muchos, especialmente la gente de San Martín, de nuestro asentamiento humano San Martín. ¿Quién no conoce a la abuela Antolina? Ahí. Esas son sus raíces de Emi Castro. Y ahí viene su tía, Llanes López. Así que un fuerte aplauso para recibirla, a la cantista Emi Castro. Aplausos para ella. Buenas noches, Emi. De raíces orianeñas. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito es poder compartir una fecha más aquí con ustedes, por los 59 aniversarios de los órganos. Este show es para ustedes. En el día de hoy me acompaña el maestro Sebastián Román en el saxo. Y en un ratito me voy a ir por abajo para abrazarlos, saludarlos y cantar. Sigan pasando bonito. Y aquí inicia mi show y espero que les guste porque está hecho para ustedes. Primera canción, si se la saben, se canta en la joven. Música. 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 La razón Muy buenas noches, otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? Quiero hacer un agradecimiento enorme A nuestro querido alcalde Manuel Gabido Pero sobre todo a ustedes Porque día a día hacen que crezcan más los órganos Hacen que todo se vea mejor El negocio, bueno, hace muchos años contándoles un poquito de mí Yo prácticamente crecí un poco aquí Desde muy pequeña Y de verdad, ver el crecimiento De este enorme destino es increíble Así que muchas felicidades para ustedes Porque ustedes son los órganos Un fuerte aplauso para ustedes Un fuerte aplauso para ustedes Y por cuidar esta expresión Vamos a continuar Con esta canción Que yo sé que todas la conocen Todos la conocen ¿Y quién no ha tenido un secreto? En algún momento En un ratito voy a bajar Para hacernos cantar Porque ustedes también el día de hoy Van a participar Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Con eternidad Con eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Nadie sabrá Este secreto Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Con eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Nadie sabrá Que en tu pecho Juntito el mío A la vida Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Sabré que una noche Que te adora Y cuando jura Nadie Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Y que te dormida Nadie sabrá Que en tu pecho Juntito el mío A la vida Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nadie Que hubo noches Que te adoré Con locura Nadie Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Me quedé dormida Me quedé dormida Nadie Nadie sabrá Que en tu pecho Nadie sabrá Que en tu pecho ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? Después de este secreto Que nadie lo sabe En algún momento Todo se llegue a saber Así que De secreto Pasó a saberse la verdad Y ustedes ¿Dónde están las mujeres? A ver Una mano arriba A las mujeres Un grito A las mujeres Uy no Voy a contar A las tres Y van a gritar Lo más que puedan Una bulla A las mujeres Una bulla A las mujeres Ahí están las mujeres Para todos Estos hombres Que somos Amar En el lugar De siempre La misma De siempre Los mismos Los mismos La misma Vendiendo Sus cosas Y clave Las manos A la media De siempre Cuántos años Juntos Huyiendo de todos De los corazones 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 Los corazones De los corazones De los corazones Recuerda que yo me quisiera dar a todos Y sin piedras que no hice de ti Por el lo que llaman, por el lo que llaman Un ratito. Pero ahí solamente están cantando dos. No, yo escucho dos nomás. Escucha a los varones, escucha. A ver, a ver. Y si algún día te acuerdas, varones Hay varones o hay varones acá? Uy, me están preocupando. Y si algún día te acuerdas Recuerda que yo Solamente los dolores. Recuerda que yo Y tu sinciedad Y tu sinciedad ¡Hombre! Sabiendo que yo Y tu sinciedad He dicho hombre, he dicho hombre Acá los de La Habana me están respondiendo He dicho hombre, hermano Sabiendo que yo Amaba a varones Los de La Habana me están perdiendo Y los de La Habana me están perdiendo ¡Ay! Uy, Dios, Dios, Dios! Ya me ganaste Ya me ganaste Ya me ganaste Ya me ganaste Vamos a tomar el barco, por supuesto, la mujer que ha ganado la fuerza. Dedicada a todos los hombres, que malvada. Politico. Incluyente. La chica también. Argumentando que tienes malas dudas, contándole a la gente la razón de tu tracaso. Pero la gente, esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Pero la gente, esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Pero la gente, esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Pero la gente, esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Pero la gente, esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Y esa fría empieza a grabar, no importa, nada se ríe en el barco. Pero vas a volver, como todos Es así que hay día mucho Ahora sufres y vives a cocinar Hoy que la verás, no te tocas, siempre te vistes Coja mi cura un poco, y se la quema Hoy que la verás, no te tocas, siempre te vistes Y se la quema, hoy que la verás, no te tocas Y se la quema, hoy que la verás, no te tocas Hoy que la verás, no te tocas, siempre te vistes Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo, me quise tanto Y tu sinceridad, fuiste de mí Por acá Porque tú te amabas Ahí está el señor alcalde, el señor alcalde Y tu sinceridad, fuiste de mí Sabiendo que te amaba Eh, pagas ¡Ajá! Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Reencontré